Adele y Leti, Bacchanda Flow. ¡Épico! ¡Salta el medio, ¿ok? ¡Suena! Me dijeron que te acabas de dejar Que el mujer te engañó Que ya no crees en el amor Que te ha suelto igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otra chapa malo Que yo también quiero ver, vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner a fumar De la tabla pa' tabla sin parar, yeah Porque estar soltera de esta almohada Por eso ella no se enamora Estar soltera de esta almohada Por eso no va a cambiar Estar soltera de esta almohada Por eso ella no se enamora Estar soltera de esta almohada Por eso no va a contar Ella va a salir y vive en la boda Totalista, punta de cinco, lo ante la boda Puede perrear con uno, como te lo ve la dola Batea, patinieto, siempre gusta la hora Póndate, va a ver qué cuesta, te va a caer en la olla Déjate a la mano, ponte a la pared Para darle para el piso, no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Estás pa' la rumba y hacer dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta coja tú la que no crea en el sentimiento Ni un catorce de febrero Todo lo que quiere es joder Bacilar, na, na, na Solo uno pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder Bacilar, chup De la tabla pa' tabla pa' tabla sin parar, yeah Estar soltera de esta almohada Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena Maturo Podio Me llamo Cristina Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina Hay un party después del party, que se llame el a-del party, ¿con quién? Es con mi amiga party, ¿con quién? Es con mi amiga party ¡Aplausos!